Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Propiedad de Cristo TV y en esta es la sección que a mucha gente le encanta de verdad y quiero empezar agradeciendo a toda la gente que nos ha escrito por Facebook en arroba propiedad de Cristo RD sobre el programa anterior wow, los testimonios gente de Navarrete, de Puerto Plata gente de muchísimos lugares que nos han escrito que están impactados, que se sienten identificados con el poder que el Señor derrama y sobre todo con las palabras que Dios pone en cada uno de los corazones y es bueno Niki que a través de las redes sociales que nos escriban y se comuniquen con nosotros y nos den su sugerencia a los temas que quieren que tratemos si les gustó, si se han identificado con el tema si tienen algún testimonio con alguna palabra que hayamos predicado aquí lo importante es que esto es para compartirlo entre todos nosotros ustedes también son parte de este programa así que vamos a dar inicio Niki a la primera lectura que tienes hoy abran su Biblia en San Mateo 16 desde el versículo 13 hasta el 23 así mismo pues vamos a la palabra de Dios donde nos dice Jesús se fue a la región de Cesaria de Filipo estando allí preguntó a sus discípulos según el parecer de la gente ¿quién es este hijo del hombre? respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas Jesús les preguntó ¿y ustedes? ¿quién dicen que soy yo? Pedro contestó tú eres el Mesías el hijo del Dios vivo Jesús les replicó feliz eres Simón Barjona porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos y ahora yo te digo tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes de la muerte jamás la podrán vencer yo te daré las llaves del reino de los cielos lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y a las autoridades judías y a los sumos sacerdotes y maestros de la ley que lo iban a hacer sufrir mucho e incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el tercer día Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo Dios no lo permita Señor nunca te sucederán tales cosas pero Jesús se volvió y le dijo retírate y ponte detrás de mí Satanás quieres hacerme tropezar tus ambiciones no son las de Dios sino la de los hombres palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús mis hermanos queridos esta palabra que el Señor nos regala en este día es una palabra de bendición y quiero hacer hincapié en la respuesta que le dio Jesús a Pedro lo primero que le dijo a Pedro feliz eres feliz eres ¿por qué Jesús vio felicidad en Pedro? sencillo Gipsy porque Pedro reconoció puntualmente quien era Jesús sin miedo a que dirán los demás sin miedo inclusive sin temor a que dicen aquellos que es muchos los confundían con Juan el Bautista muchos los confundían como dice la palabra de Dios Elías Jeremías inclusive hay gente que tiene hoy en día conociendo la fe y escuchando de la fe tiene temor de identificar al verdadero Jesús Jesucristo nuestro Señor lo que Jesús está diciendo aquí es que feliz el hombre que tiene la oportunidad de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios a ti que puedes reconocer a Jesús en tu vida serás feliz desde el momento que reconozca a Jesús como tu Señor como tu Salvador que reconozca que Jesús está vivo y que vive dentro de ti bendito sea el Señor serás el hombre más feliz del mundo es lo que nos está diciendo en este versículo tan importante pero yo quiero Nicky también hablar de esta primera parte cuando Jesús le pregunta a los discípulos y ustedes quienes dicen quien soy yo que dice la gente que soy yo y para ustedes quien soy yo en este tiempo Jesús nos está haciendo la pregunta hay mucha gente que está predicando a un Jesús que no necesariamente es el Jesús que nosotros predicamos a diario en nuestra iglesia no es necesariamente el Jesús que nosotros predicamos con nuestro ejemplo con nuestro modo de vida y aquí da el ejemplo con Pedro Pedro aquel que reconoce a Jesús como el hijo del Dios vivo es el mismo Pedro que luego como que se le va al Espíritu Santo y Pedro quiere entonces como tomar el control de las obras de Jesús y es en ese momento que Jesús reprende a Pedro y dice apártate de mí Satanás primero a Pedro lo lo premia diciendo te daré las llaves del reino para ese mismo Pedro más adelante Jesús lo reprende bendito sea Dios reprende ese espíritu que pasa muy constante en nuestra vida hay momentos cuando estamos con Jesús cuando las cosas están yendo bien nosotros reconocemos que Jesús es el hijo de Dios pero en cualquier momento de dificultad en nuestra vida así como estaba Pedro en ese momento de dificultad y Señor no lo voy a impedir voy a hacer esto voy a hacer lo otro ahí sale como el hombre viejo en nuestra vida y eso pasa en el diario vivir muchas veces nosotros en esos momentos difíciles donde verdaderamente debemos de reflejar a un Cristo viviente en nuestras vidas bendito sea Dios muchas veces como que se nos va el Espíritu Santo y no reflejamos a ese Cristo vivo sino más bien reflejamos todo lo contrario la ira el rencor cualquier espíritu maligno bendito sea Dios buscamos como la manera más fácil de nosotros salir de esa situación o de ese problema y precisamente después que Jesús escoge a Pedro como piedra de la iglesia le plantea claramente todo lo que le iba a suceder pero era lo que tú decías Gipsy entra entra todo eso Pedro se acobarda claro dentro de sus digamos sus deseos él no quería que sucediera nada de esto pero realmente habría de suceder o sea eso en cualquier momento iba a suceder Jesús sí abrazó la cruz Jesús sí con todo el dolor que sentía sabiendo que él iba a padecer todo eso sí enfrentó lo que venía por eso yo te quiero invitar mi hermano mi hermana a que en el nombre de Cristo Jesús tú le pidas al Señor que te revele el camino en el cual estás el camino que debes de recorrer si necesitas discernimiento pídeselo al Señor porque yo sé que él no se apartará de ti si tú le reconoces como tu Mesías que Dios te bendiga y en breve seguimos con más de Propiedad de Cristo TV Amén